Bueno, volvemos a nuestra zona, Gandhi al 6.300, con la explosión en un local comercial que se dio en la mañana de hoy con dos personas que tuvieron que ser rescatadas, están heridas. Leo Farhat con este tema. Buen mediodía, Leo. Hola, Sonia. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Así es, alrededor de la una de la madrugada, en este lugar que está a mis espaldas. A ver, como para poner un poco en contexto, vamos a empezar con las personas que estaban trabajando en el interior, que por lo que recién nos contaban, uno de ellos, había un hombre y una mujer. La mujer ya fue dada de alta porque las heridas no revestían consideración, y el hombre, si bien está en terapia intensiva, recién me confiaba a alguien, está fuera de peligro, digamos. Vivieron un momento tan shockeante que lo cedaron y lo tuvieron que dejar internado en la sala de urgencias del hospital, del hospital ECA. Bueno, a ver, a la hora de repasar, Sonia, y tratar de entender qué fue lo que ocurrió, uno se pone a observar esta edificación y tratábamos de atar cabos, ¿no? A ver, este portón que comienza acá es una tornería, de aquí hasta allá. Aquí en el interior funciona una tornería. En esta puerta, que está aquí atrás, es lo que se denomina, habría, por lo menos las pericias así lo indican, y algunos también lo afirman, pero no lo quieren hacer ante cámaras, una panadería. Es un cuadrado que tendrá unos 3 metros por también otros 3. Claro, no da la calle, no tiene atención al público. Sería la cocina. No, son esas panaderías clandestinas que les llaman, que hay muchas en la ciudad, que desde los panaderos, desde los industriales panaderos lo denunciaron en tantas oportunidades. Bueno, aquí funcionaría eso. El dueño de la tornería habló con nosotros, es Carlos, que charlaba con nosotros, que dice que desconoce qué es lo que pasa o lo que ocurría aquí, que se fabricaba, qué había. Bueno, el olorcito debe decir mucho, ¿no? Viste que donde hay una panadería hay un aroma especial. Pero bueno, no tiene vinculación, dice el señor, a lo mejor no conoce a los dueños. No, no tiene vinculación, no sabe lo que funcionaba, es lo que dice, ahora lo vamos a escuchar a Carlos. Y lo que sorprende es que, bueno, según lo que determinaron las pericias, la explosión habría sido en un horno que estaba en el interior, por eso hay muchos indicios de que aquí funcionaba una panadería o por lo menos un emprendimiento que estaba arrancando, o bueno, en definitiva, eso será materia de investigación. No hay gas natural aquí, eso también sorprende, porque, digamos, los costos del gas envasado a la hora de producir pan o facturas son más elevados, porque si tenés el gas natural es más económico, pero bueno, en definitiva, lo que pasó alrededor de la una de la madrugada es la explosión y de un horno. Eso estaría prácticamente confirmado, porque fuentes oficiales así lo han determinado. Si te parece, lo escuchamos a Carlos, que aporta algo. Bueno, vos tenés un taller de qué acá? Metalúrgica. Ah, una metalúrgica. Sí. Y adelante de tu taller funciona otro emprendimiento? Otro emprendimiento, sí. Que no sabés qué. No, no. Y bueno, ya explotó una garrafa, algo de eso, no sé. Pero había gente en el momento de la explosión? No sabré decirte, no. ¿Esto cuándo fue? Anoche. Hubo algunas personas que terminaron lastimadas, ¿no? Sí, uno que se cayó, no sé qué pasó, pero no, no, nada grave. Es un lugar que tenía mucho movimiento, había gente. No, no. Y a vos cómo te afectó, digamos. Y, te podés imaginar, tengo que construir todo, se me rompió todo. Me caían todo arriba las máquinas, todo eso. Así que, no sé. ¿Tuviste ver los daños? No, es imposible entrar. Así que vamos a llamar a alguien para que nos venga con alguien en un bolquete para poder entrar. Porque es muy peligroso. Es más que yo, soy grande, no puedo meter. A lo mejor uno más joven puede entrar, pero todavía los bomberos no lo autorizaron para que entre. Y, digamos, el movimiento que tenía era diario, o sea, ¿qué se veía? ¿Gente trabajando? Sí, sí, sí. Bueno, a reconstruir, si no te queda otro. Y no, a la dura. Claro. Bueno, igual fue una explosión de grandes dimensiones, Leo, por los destrozos que podemos ver allí, lo que pudimos captar por las cámaras, digamos, no fue algo menor, fue algo de grandes dimensiones, más allá de lo que... Digo, y también este hombre terminó afectado, el local lindero. Después habrá que ver, y bueno, será trabajo del municipio, o la delegación que corresponda, saber si contaba con habilitación, a dónde iba esa mercadería, ¿no? Tanto habilitación del local comercial, bromatológico y demás. Pero lo cierto es que la explosión existió, que fue grave, porque vemos que los daños fueron importantes. De hecho, el hombre se lamenta por sus máquinas y demás. Y dos personas que resultaron entre heridas y shockeadas por el hecho, pero estaban trabajando en el lugar. Sí, y te amplío un poco más. Como vos verás, esto tiene la fachada de un galpón, que lo es, porque hay una tornería. Bien. Típico tinglado, allá arriba, en la altura, típico tinglado. Pero esta parte, la parte donde funciona, donde se produjo el estallido, hay una losa de techo. Esa losa cae y se desprende después de la explosión, que son esas paredes que estamos mostrando en imágenes, son las linderas o las de los costados. Esa losa cae, pero con la fortuna de quien estaba en el interior, lo logra como soportar una de las maquinarias también, o algo que hay allí adentro. Y eso hace que las heridas del mayor damnificado, del mayor, la persona lastimada, no termine siendo más grave. Porque si te cae el techo, bueno, estamos hablando de otra cosa. Claro, por supuesto, lo aplasta. Bueno, afortunadamente, entonces, las dos personas fueron llevadas. Creo que, de hecho, me parece que también ayudaron los bomberos, ¿no?, al rescate de las mismas, con la intervención que hicieron durante la madrugada. Podemos decir que están fuera de peligro. Comenzarán, entonces, las pericias para saber de qué se trató. Es verdad, eso no cuenta con gas natural, según indican. Y me parece que hubo corte, incluso, de energía eléctrica y agua potable, según nos contaban los vecinos. O sea, que también afectó, de alguna forma, a los demás vecinos de la cuadra. Sí, seguro. Por lo menos hasta evaluar los daños y ver cómo está todo el sistema aquí en la zona. Pero imagino que ya está todo repuesto, Sonia. Bueno, bueno. Igual el tránsito es normal en la zona, más allá de lo que ocurrió el fin de semana, durante la madrugada, digo, y que habrá que actuar después a posteriori. La situación en el barrio vemos que es normal hasta ahora, ¿no? Sí. Es absolutamente normal. Es una calle muy poco transitada, digamos, ¿no? Es una de esas calles que están, digamos, no hay movimiento más que, bueno, ahora los chicos que están yendo y viniendo de la escuela. Ahí va. Que te ven en la tele y van a saludar. Gracias, Leo. Seguimos trabajando. Hasta luego. Sí. Chao.